Hola, muy buenas noches, docente Alejandro y compañeros que vean el video. Este video es para el punto 2 de mi evidencia de aprendizaje, en donde debemos elaborar un PDF describiendo las modalidades para presentar una investigación, sus pros y contras de cada una de estas. Además, presentaré lo que es el mapa mental ejemplificando las modalidades. Para hacerlo un poco más rápido, marqué de color azul lo que son los pros y de rojo lo que son las contras. En este mapa mental tenemos lo que es la tesis. Pros es un requisito de titulación, expresa lo que aprendimos, aporta algo a nuestra profesión, nos da experiencia, respalda nuestros estudios. En contra, puede haber un error humano, el entorno puede influir de una manera significante en los participantes, puede suponer mucho tiempo, la investigación ofrece una explicación real y la muestra no puede ser representativa. En la tesina, demuestra también un manejo de la bibliografía relacionada, abarca la temática del objetivo del estudio, cumple con los diversos requisitos del rigor científico, como pueden ser la metodología, el empleo exacto de términos técnicos, conclusiones y proporciones alcanzadas. Dentro de las desventajas, no las coloqué ahí porque yo asimilo que es lo mismo con la tesis. Tenemos lo que es el proyecto. En pros tiene uno varios objetivos. Planificación, esta es una de las claves de manera de trabajar de los proyectos. Hay creatividad, existe excelente gestión de los recursos. En contra, alta competencia para lograr resultados favorables. Riesgo e incertidumbres de resolver el problema al no ser el análisis adecuado. Se tiene a fracasar lo que es un proyecto. Requiere de costos porque se establecen planificaciones a determinado tiempo. La formulación del problema se concreta al final de toda la investigación. Por otro lado, también tenemos lo que es el informe. Dentro de los pros es claro, tiene una relación detallada, es objetiva, tiene el lenguaje apropiado para el tema que se aborda. Dentro de los contras, no siempre están al alcance de todo lector. Algunos no muestran pruebas y la información puede llegar a ser limitada. En el caso de los artículos científicos, en pros, ayuda a tomar decisiones, fomenta la curiosidad, estimula el aprendizaje, ejercita la creatividad, aumenta lo que es la residencia y la paciencia, permite diferenciar entre un hecho y una opinión, nos muestra que no hay verdades absolutas, nos ayuda a mejorar y obtener objetivos. En contra, debe ser revisado, debe ser ético y ser supervisado para la práctica. Contar con la autoría de los derechos de autor o con la confianza del autor de algunos temas o subtemas que tomemos en cuenta del tema de investigación que tengamos. El cartel es un tipo de material que se destaca por el aprendizaje visual, usa imágenes para entender al público sin necesidad de mucho texto, ahorra tiempo en los eventos en donde por lo general el tiempo es limitado y su objetivo es interesar a cualquier tipo de público. Dentro de los contras, requiere de mucha creatividad, se debe buscar que sea vistoso y atractivo, no sobrecargar el cartel con texto o imágenes, debe ser también limpio y sobre y con un manejo claro y sencillo. Por otro lado y por último tenemos lo que es un póster, el póster constituye un tipo de comunicación con un enorme potencial, posibilita la transmisión concisa, clara y permanente de su contenido mientras dura la reunión o congreso, puede ser analizado por los asistentes, se tiene la posibilidad de entablar comunicación con el autor e intercambiar opiniones y clarificar conceptos, intercambiar experiencias y participar en nuevos conocimientos. Con ayuda de las imágenes y pocas palabras, se puede expresar el contenido de la investigación. En los contras, una vez que un cartel se imprime, será difícil hacer una corrección o adaptación, por lo tanto es necesario comprobar minuciosamente los errores. Un cartel debe llamar la atención, diseñar un cartel puede ser llevar mucho tiempo y los carteles generalmente se componen de contenido reducido para evitar tanto texto, de igual manera que un cartel. Bueno, de docente Alejandro y compañeros, quiero resumir este mapa mental de esta manera. Espero haber cumplido con lo solicitado y también con el tiempo. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias.